En aquellos años de tremenda derrota para los pueblos latinoamericanos hubo algunos estímulos que llegaron desde el exterior. Uno en 1981, cuando Adolfo Pérez Esquivel recibió el premio Nobel de la Paz, notario luchador por los derechos humanos de la Argentina. Y en 1982, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibe el premio Nobel de Literatura, entre otras cosas por su extraordinaria novela 100 años de soledad. Justamente dedica este premio a los latinoamericanos con un notable discurso, la soledad de América Latina. Tras describir la realidad latinoamericana, el escritor pidió a Europa que tienda una mano generosa y no interpreta a los pueblos de América Latina con los mismos criterios con que se juzga a sí misma. ...que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. ...es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a sernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. El escritor habló de un destino esperanzador para una Latinoamérica independiente de los dos bloques y dijo que como inventor de fábulas se creía con derecho a crear para su continente una nueva utopía. ¡Gracias!